Sí, Lagarto, volvemos a referirnos a un caso que nos conmovió aquí en el show de la mañana, que lo dimos como anticipo en aquel momento, el joven de Sebastián Elcano, que sufrió el abuso, la violencia, la violación y también el hurto por parte de siete personas en aquella localidad del norte cordobés. Bueno, trascendió en las últimas horas que darán prisión preventiva cuatro de los siete acusados. Esto lo queremos confirmar con el doctor Nashi. Esto es así, doctor, buen día. ¿Cómo les va? Muy buen día. Bueno, he tomado conocimiento a través de los trascendidos que efectivamente se ha dictado la prisión preventiva de cuatro de los siete miembros de esta, y hay que calificarlo así, manada, que ha asaltado sexualmente de manera cruel a una persona que estaba en situación de inferioridad, que tiene un retraso madurativo, que es conocido de todos y compañero de trabajo de una de las personas detenidas. La fiscal sigue en una línea de trabajo. Abuso sexual con acceso carnal agravado por el número de participantes. Y hurto. Porque no solamente lo violaron, sino también le sustrajeron el dinero que esta persona ganaba, correspondiente a la primera quincena, por su trabajo en la municipalidad de Sebastián Elcano. Bueno, cinco mil pesos. Recordemos que ese era el dinero que tenía para mantener a su hijita de dos años y autoabastecerse. Todo indica a estar de las primeras informaciones, que no ha sido notificado oficialmente, pero todo indica que es así, de que recuperarían la libertad tres de estos miembros de este grupo salvaje, pero siguen bajo proceso con la misma imputación. Abuso sexual con acceso carnal agravado por el número de participantes y hurto. Estos tres que recuperan en la libertad, porque siempre lo dijimos y dimos el anticipo en Lagarto en su programa, de que tenían roles de participación, asignación de funciones, protagonismos distintos unos a otros. Pero hoy podemos decir que todo lo que ha terminado de dañar aún más en los últimos días a la víctima, que fue borracho, que no existió el abuso, que se subió el video y que si no hubiera sido por el video, esto nunca hubiera tomado estado público y la justicia no hubiera actuado. Lo que se decía en el pueblo, ayer un pueblo que salía con pancartas a decir, son inocentes, gente de bien, fue una broma. Bueno, algo para preocuparse. Grave lo que le ocurrió y grave lo que hizo parte de ese pueblo que está mostrando el rostro del estado de degradación que está viviendo nuestra sociedad. Bien, le preguntamos a Noelia, que es la hermana, tu hermano por esta situación está radicado aquí en la ciudad de Córdoba. No puede, digamos, retornar al pueblo, ¿verdad? Sí, 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 porque tiene miedo, está muy dolorido por todo lo que está viviendo, porque todavía esto nos duele a toda la familia, no solamente a él. Y bueno, gracias a la asistencia de la víctima, está recibiendo atención psicológica, está apoyado no solamente por nosotros, sino por ellos, que le está brindando toda la ayuda para sobresalir a este gran dolor que está viviendo. ¿Qué siente al ver a algunos vecinos del pueblo defender a los que hicieron esto con tu hermana? Mucho dolor, mucho dolor, porque como sociedad sé que no tenemos que estar de un lado ni del otro, tenemos que estar todos juntos y luchar por el bien de la persona, y más si hubo una violación o lo que sea, tenemos que apoyar a la víctima, no defender algo que no tiene razón. ¿Cómo está de salud tu hermano? Sabemos que en una situación psicológica es bastante vulnerable, pero ¿de salud está bien aquí? Ahora está un poco mejor, pero está mal, está mal, no quiere comer, no se siente bien, no está animado enteramente, se siente destruido. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, perfecto, gracias, tremendo el caso, ¿no? Tremendo el caso.